Cuando pensamos en Stephen King, automáticamente se nos pueden venir varias ideas a la cabeza. Podemos pensar en un payaso maldito bajo una alcantarilla, en una niña muy emocionada en su graduación a la cual humillan con sangre de cerdo. Podemos pensar en un célebre escritor el cual queda a merced de una demente enfermera que es su fanática número uno. O podemos pensar en un hombre que enloquece completamente mientras está cuidando un hotel de múltiples habitaciones. Y si, es verdad que Stephen King tiene una gran cantidad de libros en su haber. Muchos de ellos son muy conocidos y cuando se hacen tops tienden a ser mencionados estos. Por eso hoy en vez de hablar de obras tan conocidas de King como It, Carry o Misery, vamos a hablar de tres obras de Stephen King que si bien no son tan conocidas, no dejan de ser auténticas joyas en los libros de terror. Comenzamos. Número uno Cuyo Es la historia sobre un perro San Bernardo bastante amigable, bastante juguetón y muy tierno y cariñoso que, desgraciadamente, es mordido por un murciélago y contrae una de las peores enfermedades que puede contraer un animal, la rabia. Es ahí que la mente de Cuyo comienza a transformarse en la mente de un perro totalmente monstruoso, sediento de sangre y comienza a desatar el terror en todo aquello que conoce. Precisamente termina matando a su propio dueño, al mejor amigo de este, y deja a su merced a una pobre madre y a su hijo en un auto antiguo, precisamente con una gran oleada de calor fuera y con pocas provisiones. Sí, Cuyo puede no ser una obra tan conocida de King y su película tal vez no haya sido la más taquillera. Sin embargo, el propio Stephen King ha comentado que esta es una de sus novelas preferidas y que, de hecho, la película que se hicieron es una de las adaptaciones que más le gustan de su obra. De hecho, el propio Stephen King reconoce tristemente que no recuerda mucho de haberla escrito ya que estaba en un periodo de mucho alcoholismo y precisamente sufre de algo de amnesia y no puede recordar cuando escribió ese libro. Una auténtica lástima. Publicada en 1983, Cuyo es una obra atrapante que invita a uno a leerla y a dejarse a merced de la historia, al igual que la pobre familia que queda a merced de él. Sin lugar a dudas, una de las mejores obras que King ha escrito en mi opinión personal. Número 2 Maleficio, la maldición gitana, más delgado, son algunos de los títulos con los que se conoce a Sinner, la última novela que King publicaría bajo el nombre de Richard Batchman. En los momentos en que Stephen King estaba comenzando a escribir y empezaba a tener mucho éxito, no se le permitía publicar varios libros al año con su propio y con su mismo nombre. Es por eso que él mismo comenzó a publicar otros libros con el seudónimo de Richard Batchman. Siendo estos que se vendían muy bien. Cuando se supo que Stephen King y Richard Batchman eran la misma persona, las ventas de maleficios se dispararon completamente. De hecho, esta es una gran obra que refleja exactamente lo que es la naturaleza humana, que es el principal condimento de la obra. La historia nos habla sobre un abogado llamado Billy Hallett, quien sufre de un muy notorio sobrepeso, el cual es maldecido por un gitano luego de que éste, accidentalmente, atropellara y matara a su madre. En este punto es bastante importante reconocer dos cosas. Si bien es verdad que se trata de un accidente fatal y quien conducía mata al peatón, también hay que reconocer que el peatón tuvo gran culpa por el accidente debido a que la anciana, la fallecida, terminó cruzando sin mirar la calle y saliendo de entremedio de dos autos, mientras que a su vez Billy estaba siendo estimulado manualmente por su esposa, lo cual lo distrajo al momento de conducir. Si bien en este tipo de casos se puede considerar que los dos son culpables del accidente, la naturaleza humana entra en juego. Por un lado, Billy, debido a sus influencias, termina siendo completamente exonerado del accidente y por otro lado, Tadeusz Lemki, el gitano que era padre de la anciana muerta, es un hombre de ciento y pico de años, no lo ve como que su hija tuvo la culpa, sino que efectivamente el único culpable es Billy y sus colegas. Y es por eso que los maldice con diferentes maldiciones. Al juez que lo ayudó, lo convierte en una especie de lagartija, le salen varias escamas. Al oficial de policía que también ayudó a Billy, le salen diferentes granos, se vuelve casi como un monstruo. Y en cuanto a Billy, a él simplemente se le aparece, le roza con el dedo y le menciona más delgado. A partir de ese momento, Billy comienza a perder peso considerablemente, lo cual al principio se ve como algo muy positivo. Pero, desgraciadamente, lo que al principio parece ser algo bastante bueno, comienza a tornarse en algo peligroso, debido a que la pérdida de peso es bastante notoria, a tal punto que queda reducido a un despojo humano. Y, precisamente, su vida comienza a correr peligro. Luego de hacerse varios estudios y de probar varias medicinas, Billy está completamente seguro de que el anciano lo maldijo, y comienza una búsqueda frenética con tal de encontrarlo. Recordemos que estamos hablando de una época donde no existía ni internet, ni las redes sociales, ni nada de eso, porque encontrar a una caravana de titanos era muy difícil. Billy, sin embargo, logra dar con el paradeo de Tadeusz Lempke, quien, debido al odio hacia este hombre blanco de pueblo, le asegura que no piensa quitar la maldición y que lo deja morir para así vengar la muerte de su hija. Acaso mismo pensé que, en este caso, el anciano iba a permitir quitarle la maldición, no sin antes someterlo a una especie de pruebas, algunas bastante crueles, como comer algo de un auto, o incluso tener que comer un cadáver, estamos hablando del peso. Pero, sorprendentemente, King no deja de ser un gran escritor, y lo que realmente se enfrenta en este caso es, nuevamente, la naturaleza humana. Tanto Lempke cree que Billy es un asesino, mientras que Billy está seguro que solo fue un accidente, y que, de hecho, el anciano debe quitar la maldición. Y es acá donde comienza una gran guerra. Billy tiene un amigo italiano, que es mafioso, y comienza éste a ejecutar una sarta de malas acciones contra los gitanos, provocando la muerte de algunos incluso. Es acá como este enfrentamiento, sin ningún razonamiento posible, termina culminando en una tarta gitana, que, de hecho, es donde Tadeu Lempke termina transfiriendo la maldición, y él se la da para que se la dé a comer a alguien que realmente oye. Y este tipo de cosas terminan con resultados muy catastróficos para Billy, luego de que Lempke haya sufrido muchísimo a manos del italiano amigo de él. Una obra fascinante, donde se pone en juego todo lo relacionado a la naturaleza humana, y su película, la cual la pueden encontrar con el nombre de La Maldición Gitana, es realmente una auténtica joya de una obra de arte, muy bien adaptada. Número 3 En 2013, bastante reciente en comparación con las dos obras anteriores, Stephen King publica una pequeña novela titulada Joya, La tierra del gozo, se podría traducir. Joya nos habla de los acontecimientos de un joven que se llama Davin Jones, a no confundir con David Jones, En el verano de 1973. Durante este tiempo, Davin estuvo trabajando en un parque de diversiones llamado Joya, haciendo diversas actividades, tanto de mantenimiento, entretenimiento y demás, mientras lo iba carcomiendo el dolor de su exnovia Wendy, el conocer a una madre soltera con un hijo que está próximo a morir en silla de ruedas, y también intrigado por el extraño asesinato que hubo en la Casa de los Horrores, en donde se mató a una pobre joven, cuyo fantasma, se dice, aún merodea por la atracción. A través de una certa de investigaciones, Davin comienza a sospechar que el homicidio podría resolverse, ya que cree que la persona que fue responsable de dicho homicidio aún continúa en el parque. Es así que comienza una investigación, en parte como un juego, en parte como algo serio, que termina llevándolo a un final catastrófico, ya que de hecho el homicida efectivamente aún continúa trabajando en dicho parque. Joya es una obra bastante sencilla, hablando en términos argumentativos, pero no por eso deja de ser fascinante. La historia de un chico que está a punto de morir, pese a que todos ya sabemos cómo va a terminar eso, no deja de ser un detalle bastante emotivo, ya que está muy bien narrado. Recordemos que la obra fue escrita por King. El misterio del fantasma también es un misterio bastante entretenido, y de hecho comienza uno a intrigarse y a preguntarse cómo será la apariencia de dicho ser, ya que Tom, el amigo de Davin, llega a verlo y le asegura que la forma en la que movía desesperadas las manos era realmente algo aterrador, a tal punto que él quiere dejar de hablar del tema. Y también podemos ver un carácter romántico, ya que en esta novela, si bien es verdad que en un principio Davin está muy dolido por la ruptura con su ex novia Wendy, el enamorarse de la madre del joven que se sabe está a punto de morir, nos da unos tintes románticos bastante bien argumentados y que saben combinar muy bien con el argumento general de la obra. Realmente Joyland es una obra bastante sencilla en términos argumentativos, una obra con carácter romántico, una obra con carácter de homicidio, una obra criminal, como bien se sabe, con pequeños detalles paranormales bastante simples. Pero, siendo que fue escrita por King, todos estos pequeños condimentos simples la terminan haciendo una obra fascinante. Realmente King sabe cómo escribir, realmente King sabe cómo tomar carácteres tan sencillos y aún así crear una obra brillante, muy atrapante y también bastante emotiva. Y es así como llegamos hasta el final de este video. Realmente King tiene muchísimas obras más en su haber y creo que ameritaría poder ver para armar una segunda parte más adelante. Por el momento estoy leyendo Puig 8, me parece una muy buena obra y quizás pueda incluirla en el siguiente top. Pero bueno, mientras tanto me despido por acá y nos vemos en la próxima.